La evaluación de desempeño de jueces se consolida como un mecanismo efectivo para afianzar la meritocracia y reconocer las buenas prácticas judiciales. Entre octubre de 2015 y septiembre de 2016, 1.870 juezas y juezas de primer nivel, de tribunales penales, de tribunales distritales de lo contencioso administrativo y contencioso tributario, así como de cortes provinciales de justicia de todo el país, fueron evaluados por el Consejo de la Judicatura para medir su productividad y actuación judicial. A través de la evaluación de desempeño, las juezas y jueces como servidores públicos de la prestación de la Administración de Justicia rinden cuentas hacia la ciudadanía. Uno de los beneficios más tangibles para la ciudadanía es, por ejemplo, que a través de las herramientas de evaluación de desempeño hemos logrado duplicar el número de jueces, pero quinto, duplicar la producción judicial. Esa es una de las importancias más relevantes para la ciudadanía. Cumpliendo lo dispuesto en los artículos 187 de la Constitución y 87 y 88 del Código Orgánico de la Función Judicial, la evaluación se desarrolló según parámetros técnicos que incluyeron variables cuantitativas y cualitativas. La productividad judicial se obtuvo de las resoluciones y actuaciones en relación con la carga procesal, mientras que la calidad judicial se valoró con base en la aplicación de la mediación, la conciliación y los procedimientos especiales penales, además de la argumentación y motivación jurídica en los fallos. El proceso de evaluación solamente redunda en el hecho de que los jueces tengamos, asumamos esta responsabilidad de seguirnos todo el tiempo actualizando y también exigiéndonos un poco más. El proceso de evaluación, como les decía, redunda en excelencia. El proceso de evaluación siempre es un estímulo. Primero que es una obligación de nuestros administradores, evaluarnos. Y a nosotros como funcionarios públicos nuestra obligación de dar el mejor servicio en cualquier área que uno se encuentre. Es un aporte significativo, tanto a nivel personal como profesional, de cada año ser mejores y obtener mejores resultados, no solo para nuestra satisfacción propia, sino que esto se refleje en el nivel de satisfacción de la ciudadanía. Los resultados fueron positivos. Tras finalizar este proceso, 1,853 jueces superaron la evaluación y solo 17 no lo hicieron. Sin embargo, estos últimos se encuentran en la fase de reevaluación hasta el 30 de abril de 2017. Uno de los defectos positivos de la evaluación es el incremento de la tasa de resolución de causas a nivel nacional. Ahora, de cada 100 procesos que ingresan, los jueces resuelven con 128, despachando expedientes de años anteriores y descongestionando el sistema. Los que se benefician en primer lugar son los usuarios. Es el pueblo ecuatoriano porque cuentan con jueces con un nivel de excelencia. Es muy importante porque hay una especie de competencia, ¿no? Y sobre todo competencia para aplicar las normas constitucionales, legales y dar un servicio de excelencia al usuario. Con estas evaluaciones, el Consejo de la Judicatura fortalece la carrera judicial y asegura que la ciudadanía cuente con jueces competentes en el ejercicio de sus funciones. Consejo de la Judicatura. Hacemos de la justicia una práctica diaria.